Bueno, otra característica importante de tratar es la característica del apareamiento. En el caso de las abejas, bueno, el nombre, digamos, de imenóptero al grupo al que pertenece o al orden al que pertenece las abejas hace referencia a esa cópula que se da en el aire y esto se da a una altura más o menos de 8 a 12 metros de altura, se dice aproximadamente. Y esto está relacionado directamente con las características del aparato reproductor del zángano, porque el zángano necesita, digamos, para acumular a la reina, necesita de la eversión de sus órganos genitales y para este proceso necesita tener sus sacos aéreos llenos de aire. Entonces, esto no lo puede hacer dentro de la colmena, sino que necesita hacerlo, digamos, fuera de la colmena, en vuelo, y el hecho de que sea a una determinada altura también es un proceso que está relacionado con una selección natural. O sea, pueden aparearse con la reina solamente aquellos zánganos que están en buenas condiciones. Otra característica es la distancia en la cual se produce ese apareamiento, estas zonas donde se produce el apareamiento, estos vuelos nupciales, son zonas que se llaman zonas de congregación de zánganos. Es la zona donde confluyen los zánganos de la zona, de la región. Y otra característica es que la reina se aparea con varios machos. Se dice que puede llegar a aparearse con 7 a 17 zánganos. Y que, bueno, lo hace en uno o varios vuelos nupciales. Esta es otra característica importante. Una vez que, bueno, que la reina tiene su espermateca completa, o sea, que tiene todo el material, digamos, todo el esperma que va a usar durante toda su vida, vuelve a la colmena y no vuelve a salir a hacer vuelos nupciales. Bueno, otra consideración importante es la determinación del sexo. En un principio se creía que los individuos diploides de la colonia eran hembras y que los individuos haploides eran machos. Pero luego se descubrió que en realidad existen alelos sexuales. Estos alelos sexuales son los llamados alelos X, que son los que determinan el sexo en las abejas. Entonces, dentro de una colonia podemos tener individuos diploides cuyos alelos X son heterocigotas. Entonces, estos individuos con estas características van a ser los individuos hembras de la colonia. Y por el otro lado tenemos individuos diploides cuyos alelos X son homocigotas. Estos serán machos. Pero vamos a analizar cuáles son las características de estos machos diploides. Bueno, acá estamos relacionando, estamos observando una reina diploide que tiene el alelo X1 y X2, que se cruza con un zángano haploide X3. Entonces, vamos a ver cuáles son las combinaciones posibles. Bueno, por un lado tenemos el óvulo X1, ¿sí? El alelo X1 con el alelo X3 del macho va a dar origen a un individuo diploide heterocigota. Esta va a ser una hepla. Luego tenemos, en el caso 2, tenemos un alelo X2 con un alelo X3 del macho. Y vamos a tener un individuo que va a ser diploide heterocigota, o sea, una hembra. Entonces, el 100% de los individuos de este cruzamiento va a ser hembras. Pero vamos a observar acá otro caso que se puede dar. Y en este caso vamos a tener una reina diploide que va a tener el alelo X1, X3. Se cruza con un zángano haploide que el alelo va a ser X3. Su alelo sexual es X3. Entonces, en este caso vamos a tener, en el caso 1, el alelo X1 por el alelo X3 va a dar origen a un individuo diploide heterocigota. O sea, que van a ser hembras. Pero también puede darse el caso de que este alelo X3, que se cruza con el alelo X3 del espermatozoide, da un individuo diploide, pero es homocigota. A estos individuos, que son machos, se los llama machos anormales. Este, acá se estaría dando un caso de consanguinidad, porque en este caso, digamos, tenemos los mismos alelos para un mismo locus. Entonces, estos individuos, estos machos anormales, son eliminados al poco tiempo de nacer por las obreras. O sea, que en este caso estaremos perdiendo el 50% de los individuos de esta generación. Bueno, cuando hablamos de un programa de mejoramiento genético, tenemos que establecer cuál sería nuestra unidad genética. En el caso de las abejas, la unidad genética es la colonia. Este es un concepto muy importante de manejar. ¿Por qué? Porque la colonia es un conjunto de abejas que interactúan. Interactúan, intercambiando sustancias, realizando las distintas actividades y, digamos, forman ese suborganismo, que es esa unidad que no puede vivir, digamos, aisladamente. Entonces, eso es importante porque la característica que nosotros buscamos para un plan de mejoramiento genético, lo tenemos que trabajar desde el punto de vista de la colonia, que es nuestra unidad genética. Bueno, cuando hablamos de los criterios de selección, o sea, qué vamos a seleccionar en una colonia, hablamos de distintos criterios de selección y estos criterios de selección están relacionados con, bueno, los objetivos del apicultor y también de las zonas que consideremos. Acá, por ejemplo, hablamos del comportamiento defensivo. El comportamiento defensivo está relacionado con, digamos, con la facilidad de manejar la colonia, con lo que se denomina mansedumbre. Muy importante ahora en lo que es la apicultura periurbana, por ejemplo. El comportamiento higiénico es otro criterio de selección muy importante, que está relacionado con o con la capacidad que tienen las abejas de poder detectar cría enferma y poder eliminarla de la colonia. La tolerancia a enfermedades, una característica también muy importante relacionada con el criterio anterior y que, por ejemplo, ahora se trabaja mucho sobre este criterio de selección porque relacionada con la enfermedad que es la barrogosis, que es muy importante no solamente en este país, sino en el mundo. Bueno, otros criterios de selección que podemos mencionar, la capacidad de pecoreo, la eficiencia de invernada, la producción de miel. Cuando hablamos de estos criterios de selección, es importante hablar de que muchos de ellos tienen una baja heredabilidad. El concepto de la heredabilidad lo habíamos trabajado anteriormente, pero cuando una característica tiene una baja heredabilidad, es, digamos, muy lento, digamos, los resultados que podemos obtener en el proceso de mejoramiento genético. Y otra característica de los criterios de selección es que muchos de ellos son poligénicos, o sea, están determinados por varios genes. Entonces, aparte tenemos que considerar el gran efecto que tiene, digamos, el ambiente. La colonia está, directamente, digamos, en un ambiente determinado, entonces la influencia del ambiente es muy importante. Por lo tanto, a veces es, digamos, muy engorroso medir una característica directamente, entonces lo que se hace es medir características correlacionadas con el criterio de selección que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, para el caso de producción de miel que veíamos anteriormente, lo que se hace es contabilizar, por ejemplo, o medir la cría sellada que podemos encontrar antes de un flujo de néctar. O, por ejemplo, también la capacidad que tienen las abejas de, digamos, recolectar jarabe de azúcar en condiciones de laboratorio. Entonces, estas características nos permiten medir indirectamente el criterio de selección que nosotros estemos buscando. Bueno, cuando nosotros encaramos un programa de selección genético, lo que hacemos es definir la característica que nosotros queremos buscar, cuantificar esa característica para lograr seleccionar los individuos que van a ser los futuros progenitores. Seleccionar individuos, lo que hacemos es aumentar la frecuencia de los anhelos que nos interesa. Una vez que nosotros, digamos, seleccionamos esos individuos que van a ser los progenitores, bueno, lo que hacemos es el cruzamiento de estos individuos seleccionados. Entonces, podemos decir que la respuesta a la selección está directamente relacionada con la heredabilidad, en aquellas características o esos criterios de selección que son es baja la heredabilidad, bueno, la respuesta a la selección va a ser menor. Y también otra característica importante es la superioridad de los padres. Cuando hablamos de superioridad de los padres, bueno, hablamos tanto de los padres desde el punto de vista de lo que es la reina y desde el punto de vista de lo que es el zángano. Bueno, digamos, en los principios de la genética apícola siempre se concentró la atención, digamos, en la reina, pero luego se vio la importancia de, digamos, de poder trabajar sobre los zánganos de la colmena. Entonces, en el caso de los criaderos que producen reinas, bueno, por las características que tiene la biología de las abejas y lo difícil que sería, digamos, manejar la genética de los zánganos, existen diversas alternativas. Como por ejemplo, poder inundar la zona donde se trabaja, donde se tiene ese criadero, con zánganos de genética controlada. Otra de las alternativas es apelar, digamos, a la inseminación artificial. Bueno, y la efectividad de la selección está determinada o directamente relacionada con la posibilidad de evitar la consanguinidad, que la consanguinidad es un defecto indeseable porque afecta, bueno, la resistencia a la enfermedad, de la producción de la colmena. Bueno, y para terminar, voy a mencionar que existe una asociación de cabañas apícolas productora de material vivo certificado. Estas cabañas multiplican las reinas siguiendo protocolos, protocolos del programa INTA, PROAPI, y que también existe en el país un programa de mejoramiento genético apícola que tiene como dos funciones, digamos. Una es la caracterización de las distintas razas que podemos encontrar en el país, que Argentina, digamos, trabaja, digamos, desde la base, desde el principio, trabaja con abejas de tipo europeas, pero también se da el proceso en toda América de africanización, que se debe a la incorporación, digamos, en Brasil, incorporó abejas de apis melífera, escuta y lata, con fines, digamos, de mejoramiento, con fines de investigación, y bueno, y esa genética se ha difundido por toda América, y es importante tenerla en cuenta y poder caracterizar, digamos, la genética que está en el país, y una de ellas es esta genética. Y por el otro lado, este programa también se encarga de poder seleccionar material genético que sirva, digamos, a estas cabañas o a estos emprendimientos comerciales de cómo son la querida reina. Gracias.